...es aproximadamente el quirófano en las 11 de la mañana. Salió a las 12 del mediodía y el médico me dijo que no le iban a dar el rato, pero que le iban a poner un drenaje. Le iban a pasar a la sala, al showroom, a la sala de guardias, para que existe 24 horas en observación para que la controle. En realidad, yo nunca la controlaba, porque si no, mi hija estaría viva. Ella estuvo ahí hasta las 6 de la tarde, estuvo con mi marido, y le preguntamos si podía tomar jugo o algo, y nos dijeron que sí, que podía tomar. Ella nunca quiso tomar nada, eso me pareció raro, porque ya desde el día anterior que ella no comía nada, y mi marido le decía al médico, al médico de la sala de guardias, y el médico ni siquiera se acercaba. Después, a las 6 de la tarde, él me llama para decirme que la pasaron a la sala transitoria. En la sala transitoria también le vuelvo a decir que el ente escupía, y ella nunca escupía, no podía trabar ni siquiera su propia saliva. No tenía el drenaje, no le salía suave. Mi marido le vuelvo a decir lo mismo a otro médico, y los médicos no le hicieron nada. Nunca fueron capaces de acercarse, y yo cuando llego a las... Yo de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche lo quedé a mi casa. Cuando vuelvo a llegar a las 9 de la noche, mi marido me dice que los médicos le habían dado una soquita, pero que yo ya también por ahí quiso tomar. En ningún momento se acercaron para preguntarle, para mirar la herida o algo, para ver por qué escupía, y a nosotros nos parecía raro, porque había una niñita en la cama de enfrente que le había nombrado lo mismo, y la nena tomaba la teta todo, cuando mi hija ni siquiera quería trabar su propio salario. Y bueno, llego yo y le vuelvo a decir al médico lo mismo, y el médico me dice de que... De que está todo bien, de que mañana le sacan el drenaje y se van a ir a casa. Y que para... Y le pregunto a Celeste cómo está, y ella le dice que le dolió un poco la gana. Y el médico abre y me dice de que le va a dar de clofenado, y le va a poner un suero para que no se deshidate. Bueno, le ponen el suero y nos quedamos dormidos más o menos a las dos de la noche. Y a la una y media, ya del martes, le dolió un poquito de gaito, y que me pide gaito, porque ella quería irse de alta, y cuando le dolió el gaito, le dice que se desahogar, se desahogar, vienen los médicos, y llaman a la unidad de cuidados intensivos, y salen de allá a partir de la unidad de cuidados intensivos, y cuando llega ahí, el médico sale y le dice que tiene un paro parqueo respiratorio, que no la pueden sacar del paro parqueo respiratorio. Yo vuelvo a entrar al médico y vuelvo a salir al minuto y me dice que ya salió, pero que cuando ellos sacaron el mocito que le habían puesto para que respiren, que vomitó sangre, que perdió mucha sangre, que hicieron una transfusión de sangre, porque había perdido mucha sangre, y que, bueno, que ella había salido muerta de la unidad de la sala transitoria, que ellos la perdieron. Yo en ese momento estaba tranquila, porque, o sea, yo la había mirado como si el historial de esta, pues, bueno, está bien claro. Yo estaba tranquila en ese momento, pensaba que ellas me iban a cuidar, yo. Por eso tampoco no la trasladamos, o sea, ahora, en este momento, yo me doy cuenta que si la hubiese trasladado, ella estaría por ahí conmigo. Bueno, en la unidad de cuidados intensivos, nos dicen de que el drenaje está tapado, y por eso lo produjo el paro parqueo respiratorio. Y eso, yo creo, fue culpa de los médicos ante libres, que se detectó en dos salas y en ninguna de las dos salas la van a tratar. Bueno, el martes, supuestamente, no le le dan secuelas de nada del paro parqueo respiratorio, pero ya el miércoles nos dicen que sí, que posiblemente tenían amoste cerebral, que lo iban a firmar con una tomografía computada y con otro idioma. Que si se confirmaba eso, para ellos, ya no iba a ser un paciente, sino un órbito, y ya desde el miércoles, ellos no nos dieron más parte médico, apenas nos dejaban pasar a verla. Bueno, y el miércoles, cuando nos confirman la muerte cerebral, mi marido va y hace la primera denuncia, para que no la desconecten. Entonces, ellos se pusieron, o sea, nos trataban mal, nos trataban mal tanto los administrativos como los médicos, no nos daban el cambio médico, nada. Fuimos y le pedimos la historia clínica, la directora el miércoles mismo no nos quiso dar la historia clínica, después el juez también todo el día nos dejaron pasar, nos lo le habían dejado pasar cuatro veces, pero no nos decían nada, nosotros le preguntamos, y nos decían de que ellos ya le habían sacado la medicación, porque para ellos no era un paciente, ellos le hicieron también un abandono de persona, porque no nos daban parte médico, le sacaron la medicación, y en la historia clínica con el que le sacaron la medicación no pedí o no. Bueno, yo en ningún momento pedí que le saquen la medicación no venga. Nos amenazaron continuamente con desconectar, el miércoles 100 horas. Nosotros le decíamos que no. Y el día de hoy es a la mujer de la mañana, bueno, nosotros estábamos ahí, nos llamaron dos de seguridad, nosotros estábamos en el auto. Nos llamaron dos de seguridad, nos dicen que nos acerquemos a la unidad de cuidadoso atentivo que la doctora Cláudia quería hablar con nosotros. Nos acercamos, nos acompañaron los dos de seguridad, y nos dijeron de que se le esté finalmente ayer nos asistiendo. Nos dijeron que podíamos pasar a verla, y cuando pasamos a verla, en la sala de terapia intensiva, había como seis guardias de seguridad, cuando en ningún momento no dejaron pasar a ninguna de mis familiares. Solamente a mi marido ya no nos dejaba pasar. Cuando estaba, toda mi familia estuvo toda la semana conmigo, no dejaron pasar a nada. Yo fui de plantilla de sala de directora el viernes, y nos dijo que ella no sabía nada de eso, pero, o sea, ejercieron mucha violencia contra nosotros, cazó psicológicamente, y con todo el daño que nos pagaba lo hicieron. Esa es la nuestra única vista. No tengo más nada que hacer. Está mi casa, y bueno, y el día mismo también fuimos a hacer la denuncia, y ahora, bueno, la pausa está en la, en la aula de cuatro, la doctora de la oración. Y bueno, estamos, ya están los resultados de la autopsia, y hay que esperar los nuevos estudios, que van a ser, no hay más por eso. Gracias.